La historia de Alcarrás comienza cuando la familia Solé recibe una mala noticia. Van a ser expulsados de las tierras de melocotoneros de las que viven. Sus propietarios originales, que se las cedieron décadas atrás, la reclaman cuando les llega una oferta muy lucrativa. Arrasarlo todo para colocar paneles solares. Los Solé tendrán que abandonar las tierras a final del verano, tras una última cosecha. Esta es la historia de esa cosecha. Es la historia de los personajes a quienes esto involucra. De sus relaciones y sus problemas. Esto es Alcarrás. Esta obra trata acerca de la propiedad, pero sobre todo de las relaciones que establecemos a su alrededor. Para empezar, propiedad es inseparable de patriarcado. La cesión original fue un pacto entre caballeros, entre los patriarcas de ambas familias. Rogelio tiene derecho por su condición de hijo varón. Al principio de Alcarrás, se da su relevo como patriarca por su edad y por el oprobio por el problema de las tierras. Este momento lo sella su pérdida del acceso al coche. El coche es también propiedad. Por tanto, se rige por los mismos principios. También es un símbolo de estatus social, de poder, de autonomía y de masculinidad. Kimet le quita todo esto a modo de castigo, que es la forma patriarcal de imponer autoridad. Por otro lado, esto representa que Kimet está legitimado como el siguiente patriarca. Sin embargo, este rol tiene contrapartes negativas. La enorme presión social para proveer hace que se deslome día y noche. Se vuelve territorial, hasta el punto de usar la violencia contra la familia al percibir una amenaza. Toda la presión culmina en una escena en la que rompe a llorar por un contratiempo menor. Sus hijos hacen a demanda querer consolarlo, pero él se aparta y se oculta. Se castiga a sí mismo por su falta de disciplina. Además, es incapaz de reconocer sus errores o los aciertos de los demás. Roger es su hijo, un muchacho joven y, potencialmente, el próximo patriarca. Busca validación, pero pronto aprende que la masculinidad es insensible y cruel. Kimet también lo castiga a él, quemando sus plantas de marihuana, que representan además el trabajo no productivo. Pero Roger ya ha aprendido que puede castigar, y se desquita ejerciendo su parcela de poder alrededor de su hermana pequeña. Porque ahí donde hay patriarcas, hay una contraparte desfavorecida. Mariona es una muchacha adolescente. Por esto, nos muestra en su máxima crudeza un aspecto de la socialización femenina. La presión social sobre la imagen y el cuerpo. En concreto, vemos que las muchachas de su grupo están preparando una coreografía. Un ritual que cohesiona al grupo. Deben tener el mismo aspecto, bailar al mismo ritmo. Mediante la elección de la canción, se está reproduciendo la cultura dominante. Más allá de esto, el rol que el patriarcado delega en las mujeres es el de cuidados. Gloria encabeza este, que tiene dos vertientes. La vertiente física son los masajes que tiene que dar a su marido. La vertiente emocional, ponerle al mal tiempo buena cara y mediar en los conflictos. En paralelo con el patriarcado, hay dos modelos de propiedad que entran en conflicto. El parentesco y el contrato. La familia Adpiñol fue acumulando tierras por este medio. Matrimonios, herencias, acuerdos… En base a estas relaciones sociales flexibles, llegaron a ser terratenientes en los años 30. La regulación estricta de la propiedad por medio del contrato escrito, es algo que introduce el capitalismo burgués, pero que aún no prima en el Estado español. Durante la colectivización catalana, hubo un intento de reestructurar las relaciones de propiedad, rompiendo con la injusticia de este sistema. En esta tesitura, los Solé protegieron a los Piñolos. Pero la influencia social que les proporcionó protección, sin ser simétrica, es recíproca. Los terratenientes quedaron en deuda. Para pagarla, se estableció un pacto de palabra, que se mantendría vigente durante generaciones por vínculos familiares. Además, el Estado franquista instauró un sistema en que los propietarios antiguos recuperaron con creces su poder. Sin embargo, a lo largo del tardo franquismo y la democracia liberal, el capitalismo y el neoliberalismo entraron con fuerza. Como consecuencia, se debilitaron los vínculos de parentesco en favor de una economía contractual, un sistema impersonal, frío y rígido, donde los acuerdos basados en el deber social, como los pactos o vínculos familiares, ya no deben respetarse. En esta situación, es cuestión de tiempo que la parte más poderosa rompa el pacto para su beneficio, y esto es lo que hemos dicho que da comienzo a la película. Aunque no es del todo cierto. Antes de las malas noticias, vemos como una excavadora desguaza un coche. El enfrentamiento entre las dos máquinas simboliza el conflicto externo, los frágiles derechos de propiedad individuales contra el monstruoso sistema de propiedad privada. El resto de la maquinaria y sus funciones en la película también tienen gran relevancia para el mensaje. La maquinaria antigua es un símbolo de poder y de estatus, pero del pasado. Tiene menos potencia, pero era suficiente para el lucrativo modelo de monocultivo de explotación intensiva. No obstante, el sistema ha cambiado y esto ya apenas es rentable. Como consecuencia, lo que se intensifica es la mano de obra. Los personajes se convierten en una extensión de las máquinas, hasta deslomarse de forma casi literal usándolas. Pero los esfuerzos son en vano. El sistema avanza hacia la reducción de costes en mano de obra y el uso de maquinaria moderna. La maquinaria moderna amenaza con arrasar los terrenos. A su vez, es la que se pretende implantar, inmensos paneles solares contrapuestos al pequeño panel de la familia. La tecnología se retrata como una amenaza venida de fuera, alienígena en sus tierras, que los cerca. La excavadora del comienzo ya ha invadido la propiedad, como un aviso de que tiene ese derecho. Si las máquinas antiguas escapan del control de los personajes, las modernas los dominan por completo, deshumanizándolos. Esta tecnología es también un símbolo de poder, pero de la actual, el poder del neoliberalismo global, cuya lógica caprichosa dicta el futuro. Alcarrás retrata la nueva tendencia del capitalismo verde, desarrollarse en industrias igualmente explotativas pero con una imagen más ecológica. Retrata también sus contradicciones internas específicas, generar energía solar con la eficiencia requerida por una explotación a gran escala exige la muerte de todo. Los paneles requieren menos mano de obra, más cualificada, lo cual bajo el sistema de propiedad privada implica paro y concentración de poder. Todo esto da lugar a la revalorización económica del medio rural, pero a la par su abandono. Estas contradicciones internas no se limitan al ámbito de la tecnología, sino que abarcan todo el binario trabajo-propiedad y sus zonas grises. La familia Solé es burguesa y explota a trabajadores de forma sistemática. Sin embargo, también es proletaria, dado que vive en parte de su labor. Se le ofrece trabajar en el mantenimiento de las placas, perder su estatus de propietarios, pero a cambio de una mejora material en las condiciones laborales. Por último, aunque la familia en conjunto sea burguesa o sea proletaria, también hay jerarquías dentro de la misma, entre propietarios y desposeídos. Hemos mencionado ya que perjudican a mujeres y a ancianos, pero falta otro grupo vital, las niñas. Antes dije que la película comienza con la excavadora llevándose el coche. Bueno, mentí de nuevo. La primera escena es la de las niñas jugando en ese coche. Entramos en contacto con la narrativa desde un punto de vista infantil que condiciona toda la obra. En esto, Alcarrás rima con la ópera prima de Carla Simón, verano de 1993. Adoptamos también el punto de vista de una niña. Observamos un mundo adulto que escapa a nuestra comprensión, como lo haría un niño, desde lejos, en contrapicado y sin conocimiento previo, pero también un mundo adulto de cuya comprensión escapamos. No obstante, hay una diferencia sustancial. Si en la primera Frida era el punto de vista único, en la segunda hay un protagonismo coral. La perspectiva de Iris condiciona, pero también contrasta con los adultos. Están enfrentándose a los mismos problemas, pero no escuchan a las niñas, ni siquiera cuando sus decisiones las afectan de forma directa. Otro elemento que introduce esta primera escena es la actividad a la que se dedican las niñas, el juego. Contrasta a simple vista con el trabajo hecho por los adultos. Sin embargo, la película indaga en la relación entre uno y otro. Las niñas juegan con total seriedad, y en ocasiones trabajan de forma lúdica. Las personas adultas trabajan con seriedad, pero también juegan. Una noche, dos adultos se emborrachan en el patio de la casa. Cuando las niñas tienen un momento de ilusión de poder jugar con los adultos, estos se ponen serios. Otra excepción será el día de la reunión familiar. Es un día raro, bochornoso. Los adultos acaban todos en el agua, mientras las niñas observan fascinadas cómo se divierten. La tarde de tormenta y la piscina delimitan para ellos el juego. Porque el juego está delimitado tanto en tiempo como en espacio. Debe crearse un círculo mágico, en el cual se apliquen las reglas únicas de lo lúdico. El coche era uno de estos, y desde su pérdida, las niñas buscan una alternativa. Una caja de melocotoneros, la pala de una excavadora, el huerto del vecino, una cueva… Pero son expulsados por los adultos, que reclaman todos estos lugares para su propio mundo serio. Las niñas aprenden sobre la propiedad rompiendo sus límites. Una vez más, Kimet mantiene la autoridad mediante castigos. En la escena de la cueva, las niñas juegan a ser militares en la guerra civil. La llegada del padre, por tanto, es la llegada del enemigo. Un enemigo que interrumpe el juego, rompiendo las reglas consensuadas e imponiendo las obligatorias. Y es que, en el mundo aburrido de los adultos, todos los lugares tienen dueños que lo reclaman. La película establece una sinécto, es decir, una sustitución de una parte por el todo. La parte es el lugar de juego de las niñas, el coche, desde donde ya las oímos. El todo es el terreno completo, que estamos viendo mientras tanto. Asimismo, la parte son las niñas que serán expulsadas del coche. El todo es la familia que será expulsada del terreno. Esta brillante figura, además, vincula a los personajes con el elemento más central de la obra, el lugar. Porque la película no comienza con la escena de las niñas en el coche. ¿Por qué os fiéis de mí todavía? Antes de oír las voces, oímos los melocotoneros al viento. Antes de ver los personajes, vemos grandes planos generales. Quien protagoniza el principio de Alcarrás es, ni más ni menos, Alcarrás. Esto no es una excepción. El metraje vuelve de forma recurrente al paisaje, tanto con figuras como sin ellas. Son tomas prolongadas, que nos invitan a contemplar lo que está en riesgo. Tienen movimiento interno. El viento y la lluvia sacuden los árboles, representando el cambio constante, el ciclo natural. Pero no tienen movimiento externo. Los planos fijos nos invitan a aferrarnos a los árboles, sobre los que pende un cambio drástico, la rotura del ciclo. El punto de vista ausente de estos planos corresponde con las escenas en que los personajes miran hacia la línea de su terreno. Ven como la amenaza a los cerca, observan el futuro con miedo, pero quedan encuadradas mirando hacia el lado izquierdo de la pantalla, lo cual representa lo anterior en el lenguaje visual occidental. En este sentido, contemplan el pasado con nostalgia. El miedo al futuro viene aparejado de forma inevitable con una apreciación de lo que va a cambiar, de lo que se va a perder o ya se ha perdido. Toda la obra está empapada de nostalgia. Nostalgia por el pasado, pero incluso por el presente. En este sentido, las dos obras de Carla Simón dialogan entre ellas. En la primera, nos trasladamos al pasado, para experimentar lo que produce la nostalgia, el recuerdo de ese verano de la infancia, el que una mujer adulta atesora en el presente. En la segunda, por el contrario, estamos en el presente más absoluto. El verano de la infancia a atesorar es el de Iris, el que ocurre delante de nuestros ojos. El pasado tiene un peso enorme sobre la película, pero lo ejerce desde fuera de la narración, en alusiones de quienes lo recuerdan. El máximo exponente de ello es Nati. Ella, la anciana, es la biblioteca, la memoria viviente, quien cuenta las historias que cohesionan la identidad de la familia. Sin embargo, la película pone sus palabras en tela de juicio. El resto de personajes adultos también recuerda y opina. Nos propone así una visión más matizada del pasado, debatiendo, en otras palabras, si la comida sabe más rica con mini-pimmer o sin ella. Rogelio también rememora al principio, siempre el mismo hito, la adquisición de la tierra. Lo hace a la sombra de la higuera, símbolo del tiempo que ha transcurrido desde su infancia. Pese a todo ese tiempo, sigue teniendo aún un deje de inocencia, aún confía en la palabra de los piñol. De la higuera, recoge frutos que representan el vínculo del pasado, el pacto que los une. Intenta apelar a este mediante el inmenso valor emocional de la tierra, pero su valor material es ridículo en comparación con lo que el mercado ofrece. El sistema no entiende de lo personal y lo emotivo, sino que es frío e inhumano. Al darse cuenta de esto, Rogelio pierde las ganas de rememorar, o al menos de compartir. Mariona, que había personificado la inocencia de su abuelo ayudándole en el regalo, personifica después la pérdida de la misma. Llegando a la crudeza de la edad adulta, decide vengarse, viendo lo inevitable llegar. Y lo inevitable llega. Contra toda convención narrativa del final feliz, esta historia acaba como acaba la mayoría de las luchas contra el sistema. La familia se resigna a ver cómo arrasan sus terrenos. Y comienzan los créditos. ¿Pero es el final? Los créditos aparecen sobre un último gran plano general, de esos que parecen pedirnos que hagamos algo, que nos aferremos al paisaje. Una vez más, hay movimiento interno en la imagen. La maquinaria sigue arrancando los árboles. La película ha acabado, pero su historia se niega a dejarnos ir. Alcarrás está siendo destruido en presente continuo, mientras sales del cine o mientras acabas de ver este vídeo. Su mensaje, su petición de auxilio, es acuciante. Si queremos hacer algo al respecto, tiene que ser ahora. Hasta aquí mis pensamientos. Me he dejado mucho en el tintero, pero es una película compleja y el que mucho abarca poco aprieta. Espero haber aportado algo valioso. Si es así, agradecería comentarios, suscripciones o cualquier otra aportación. Si no es así, pues también, la verdad. Gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Nos vemos. Chau.